¿Cómo te llamas? César ¿Y desde cuándo te dieron a mil pesos? Allá por Zócalo ¿Ayer o hoy? Hoy ¿Pues cambio de qué? Apoyando, ¿cómo se llama? Apoyando ¿Para estar ahí en Zócalo? Ajá, para... Platito ¿Qué estuviste diciendo? Ayudando ¿Ayudando? Sí ¿Cómo se llama? Para Gritar Ah, Gritar O sea... ¿En contra de Andrés Manuel López Obrador? Ándale, yo soy López Obrador ¿Y con esos mil pesos que te compraste? Nada Está bien, ¿no? No, yo soy... Yo soy a Meca Meca, estoy en México, Pochalco Yo no soy aquí, yo soy allá Allá, allá Meca Meca Yo tengo mi familia allá Yo... Igual... ¿Cómo se llama? Mi... Mi familia... Mi familia López Obrador Fue la... Fue la batalla Hubo mucha... Mucha... Mucho... Mucha... Ya... La... La... No... Hemos... Hemos... Una demostración